ORT informa Tamaulipas sería una de las entidades en el país en la que no habría candidatos independientes a diputado federal, tanto como a senador de la república, al no manifestar ninguna persona su intención de participar conforme a la convocatoria emitida. Sin embargo, para la presidencia del país, dos tamaulipecos, Eduardo Verástegui y María Ofelia Edgar Márez, además de otros que presentaron su carta de intención, ya realizan actividades tendientes a recabar las firmas de apoyo que en este caso requieren para aspirar a registrarse y obtener la candidatura, confirmó Sergio Iván Ruiz Castelot, delegado del Instituto Nacional Electoral. En lo que va del 2023, en Ciudad Victoria han fallecido un total de 21 personas a causa de accidentes viales y de estos, una tercera parte han sido personas que circulaban a bordo de una motocicleta. Lo anterior fue informado por Margit Rodríguez Avendaño, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 1 y quien detalla que entre los meses de enero y septiembre se registraron 1.710 accidentes de tránsito, de los cuales el 55.67% han sido por falta de precaución, el 30.87% por paso de alto, el 8.12% por exceso de velocidad y por consumo de alcohol, el 5.32%. La maestra Sarabella Vázquez Hernández, de la primaria José Villarreal Tello, fue concentrada a la jefatura del sector Nº 10, donde permanecerá hasta en tanto el Departamento Jurídico de la Secretaría de Educación del Estado, concluía con la investigación de su caso, después de que los padres de familia le acusaron de tener un historial de maltrato a los niños y de que padece de sus facultades mentales. El jefe de departamento de primarias en la región centro, Gilberto Ruiz Hernández, dejó en claro que la docente en cuestión podría regresar a esta escuela como maestra de grupo si la investigación arroja que está apta para esa labor, de lo contrario podría ser enviada a otro centro de trabajo o comisionarla a otra actividad. ORT te informó